Yo quiero que cuando hoy vean la presentación de hoy, que mantengamos todos una mente abierta, a todos nos gusta ir y que nos hablen de lo bueno que debemos ser, de lo bueno que debemos ser, pero en realidad cuando nosotros necesitamos ayuda en este tipo de cosas, de negociación, de influencia, es porque alguien no está siendo demasiado honesto con nosotros. Y uno necesita pensar fuera de lo normal, fuera de lo común. No es lo común lo que nos resuelve estos problemas. Así que cómo captamos la atención es el punto de hoy. Les llamo, les comento cómo capto la atención. Si yo quiero, el punto de partida de hoy es el capítulo número uno. Vamos a ir discutiendo con distintos temas y cómo utilizar el libro Nunca temas negocia. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Lo que nos interesa es poder agarrar y poder discutir cada uno de estos capítulos y cuáles son los puntos más importantes en cada uno de estos capítulos del libro. Para que les ayude a hacer la conexión y que los ayude realmente a ver qué es lo más importante cuando estamos en una negociación, cuando tenemos que estar trabajando, cuando estamos con un desafío, cómo llevar esos desafíos a cabo. Por eso, para que nos pongamos todos de acuerdo, el que cree que vamos a estar viendo los diez mandamientos de Dios está equivocado. Yo no estoy en contra de la religión. Lo que yo estoy diciendo es ninguna religión, nada por eso, sino que lo que estamos viendo acá, vamos a ver herramientas muy útiles. Y les llamo a ustedes la atención de que espero que estas herramientas las utilicen de una forma honesta. No es lo que vamos a ver los mandamientos. Espero que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes ya lo sepa. Lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos leer y cómo podemos actuar y cómo podemos hacer para captar la atención de otra persona. Ese es el capítulo número uno del libro. Captar la atención justamente de tu contraparte. Eso es algo que ustedes lo van a valorar para siempre. Y hoy en día les decía no captamos la atención muchas veces con esto, sino que tenemos que captar la atención con otras herramientas. Tenemos que darnos cuenta de eso. Es como cuando ustedes ven una película. ¿Ustedes han pensado cuando ustedes ven una película? ¿Qué hace que ustedes se puedan mantener una hora viendo la película? ¿Por qué? ¿Cuál es el fenómeno que hace que ustedes estén bien, que estén presentes viendo la película? Y que no salgan, no se desconecten, que sigan eso. Ahí está el secreto. Vamos a discutirlo, lo vamos a ver. Pero con mucho respeto, porque esto para mucha gente es controversial. Porque van a poder, muchos de ustedes van a poder utilizarlo como arma de manipulación. Espero que no. Y justamente lo que estamos haciendo acá es discutirlo para que podamos ver y podamos saber cuando alguien nos está manipulando a nosotros, que es justamente esta parte de cómo vamos a contar historias. Si no captas la atención de tu contraparte, si no intentas buscar esa parte en una negociación, créeme, lo estás haciendo mal. Tenemos que hacer eso, tenemos que buscar de alguna manera captar esa atención de mi contraparte. Tengo que darme cuenta que yo no puedo alquilar la atención de alguien. Eso es erróneo. Yo no puedo alquilar. ¿Cómo yo alquilo la atención de alguien? Lo que yo hago es pedirle tal cosa, agarrar y decirle algo muy puntual. Y entonces ahí sí me va a atender o le regalo algo. Entonces, ¿qué hago cuando yo le regalo algo a alguien? Lo primero que hace es prestarme atención. Eso no es lo que estamos hablando acá. Acá vamos a hablar de cómo trabajar con historias. Cómo trabajar para que justamente la persona no esté alquilada, sino esté conmigo. Trabaje conmigo, entienda. La persona tiene que sentir. La gente que no hace sentir a la persona, no tiene, tiene que sentir, nos tiene. Y tenemos que qué? Tenemos que hacer actuar a la gente. Si yo no hago actuar a la gente, es porque yo no le estoy pidiendo. Estoy fracasando en lo que yo quiero. Fíjense cómo esta persona, presidente Salvador, para muchos de ustedes, está declarando una guerra. Tiene 40 años y está declarando una guerra a gente muy, muy difícil. Y todos lo sabemos a eso. Está declarando una guerra. Y está declarando una guerra que muchos de ustedes saben. No solo gente que tiene muchísimo dinero, pero es muy violenta. Algo que, por ahí, hasta no nos cabe en la cabeza. Y la está declarando demasiado fuerte. Con gente que, quién sabe, quién sabe esta gente hacia dónde va a terminar. Cientos y miles de salvadoreños están siendo detenidos. Son muy gente, muy poderosa. Hasta tienen financiamiento. Y ahora la ONU, todas estas organizaciones, están diciendo, estás en contra de los derechos humanos. Ustedes lo han visto, lo siguen. Fíjense cómo. Y qué es lo que está usando él. Cómo está trabajando con todo esto. Él tiene algo muy poderoso. Esta persona, cómo gana el Congreso. Cómo lo ganó el Congreso. Lo ganó el Congreso justamente por cómo utiliza la tecnología. Cómo utiliza la parte social. Tuvo la forma de entender la tecnología, adquirir conocimientos. Y esa sabiduría la puso. Y él confía en sí mismo. O alguien me discute que este hombre no confía en sí mismo. Dijo, basta con esta guerrilla. Nosotros podemos hacer. Juntó. Tuvo todos los votos. ¿A qué voy con esto? A que el tiempo está cambiando. Fíjense en mi libro. Yo pongo hace miles de años los reyes, los emperadores, ellos comandaban todo. Pero fue cambiando eso. Después, posteriormente, después fue la revolución productiva. Las industrias. Después fue la parte financiera. Pero hoy en día, ¿quién tiene eso? Hoy en día, el poder está en la persona que conoce, que está entusiasmada y sabe cómo utilizar la tecnología. Sabe cómo confiar en sí mismo. Tiene eso. Y les digo, les muestro esto. Porque, ¿quién hubiese creído? Creído. Y ustedes han visto fotos, ¿no? Lo que está haciendo. Han visto las fotos, cómo está, tiene como 20.000 personas ya. Y les está sacando, para el que no lo sepa, por las dudas, les está sacando las colchonetas donde duermen. Están durmiendo en el piso. Le está dando la comida, únicamente arroz. No le da pollo. No le da nada de carne, nada de proteína. Dice, ¿por qué? Dice, la gente que paga los impuestos. Ellos, ellos van a pagar por el pollo de esta gente, ¿no? Y los está poniendo todo en la cárcel, reacomodó todo. Y es sumamente severo. Pero murieron en un fin de semana ochenta y pico de personas. Entonces, ¿cómo está haciendo? ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo nos llevó esa historia? Esa historia donde él dice, fíjense lo que les acabo de decir. Él no dice, me sale tanto. Les acabo de decir, ¿y a quién le parece que no está mal? Está sacando todo eso y a la ONU le ha dicho, gente, si ustedes creen que yo no soy justo con los prisioneros, les pido disculpas. Vengan, llévenselos. Llévenselos, llévenselos, llévenselos. Ustedes los pueden llevar a todos. Tengo 20.000 personas acá, llévenselos. Porque acá lo que yo voy a defender es a la gente que paga impuestos, a la gente que me ayuda, a la gente que quiere construir El Salvador un mejor país. Muchos de ustedes saben que en Nueva York pasó algo muy parecido, tolerancia cero. ¿A qué voy con esto? A que aprendamos a ver esto, a que aprendamos a ver a que... Lo que yo les comentaba es la razón, cuál fue la razón de él. Yo no dije nada de cuánto costaba alimentar a cada uno de estos prisioneros, pero sí les dije la explicación de él a las Naciones Unidas fue ¿y por qué? ¿Por qué voy a pagar con los impuestos de la pobre gente que no tiene que comer, que no tiene esto? ¿Por qué voy a pagar con los impuestos de ellos la comida de esta gente que son multimillonarios y están y están matando gente y están haciendo esto? Mataron más de 80 personas en un fin de semana. Todo el mundo aterrorizado. Entonces, esto nos enseña de que tenemos que aprender, tenemos que aprender a empezar a trabajar de que cada uno de nosotros tiene el poder. Cada uno de nosotros tiene la sabiduría, tiene la posibilidad de saber que con tecnología, con esto, y lo que estamos viendo hoy en día es tecnología. Lo que vamos a discutir hoy es tecnología. Vamos a ver la tecnología de cómo contar cómo utilizo una historia justamente para llamar la atención, para captar la atención de esa persona con la cual, si yo no la capto, si yo no la presento, no voy a poder transmitir lo que yo quiero. Hay una persona que es Nancy Duarte, ¿no es cierto?, que afirma que la relación de la historia hace que el cerebro se ilumine de manera que ninguna de las otras comunicaciones lo hace. ¿Y a qué voy con esto? Voy a que trabajemos en la parte de historia. Ustedes me escucharon a mí cuando les comenté quién es esta persona, cómo empezaron a prestar atención y cómo ven la importancia. Yo quiero que ustedes vean si no les tocó. Y ahora sí les pregunto, ¿qué sentiste cuando yo te dije que no vamos a hablar de los 10 mandamientos? No es algo que lo vamos a discutir acá porque lo nuestro no es para eso. ¿Quién está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente El Salvador? Es otro choque. Pero es una historia la que él cuenta. Es una historia de que los pandilleros fueron destruyendo el país y él lo explica de una forma que realmente es difícil. ¿Pero qué es lo que hace? Capta la atención. Y eso es lo que nos vamos a mantener hoy. Nos vamos a mantener en cómo vamos a captar la atención. Captar la atención para poder negociar. Va a haber muchas negociaciones donde primero van a tener que captar la atención. Hacer algo para captar la atención para después poder ser persuasivos. Si no, no resulta ser persuasivos. Nancy, ella lo que habla es que lo que hacemos acá, lo que hacemos en una negociación, la historia primero, es justamente acercarnos. Yo quiero acercarme a otra persona y la forma de acercarme es contar una historia para que motive, para hacer sentir. ¿Alguno de ustedes no sintió pena? Y yo no quise poner más fotos, pero ¿alguno de ustedes no sintió pena lo que está pasando a estos prisioneros? No quise poner fotos porque realmente son alarmantes y la cantidad y cómo están. pero estamos tratando de hacer sentir a alguien. Estamos tratando de llamar la atención y la llamamos la atención a través de historias, no de verdades. Esto es porque la negociación es un proceso dinámico. Siempre estamos en movimiento y en ese movimiento y en ese movimiento es cuando nosotros necesitamos captar y explicar a través de las negociaciones. Fíjense cómo, y en esto yo quiero que tomemos nota, ven cómo él logró esa conexión con su pueblo que parecía imposible y no solo la logró, sino que los defiende, los está representando y realmente es difícil, es duro decir si está bien o está mal. Pero sabemos que está bien porque la gente que está ayudando, la gente que está pagando impuestos, ¿por qué ellos tienen que pagar para que los pandilleros y toda esta gente esté? O sea que es muy controversial, pero la historia que está contando él hace que estés a favor. Eh, gente, ¿por qué Doña Rosa, que está pagando sus impuestos, que está comprando, que le cuesta ir a comprar, ¿por qué tiene que pagar por esta gente? Ustedes ven cómo conectó. Es fuertísimo cómo utilizó la tecnología para conectar, cómo utilizó todo lo que él tuvo. Estuvo en la ONU hace dos años, tres años y se sacó una foto al frente de todo el mundo, a toda la ONU, se sacó una foto acá en Nueva York, dice, a esta foto la va a ver más gente que todos los discursos de ustedes. No valen de nada. No nos estamos adaptando cómo el mundo está andando. ¿O no? No, entonces, yo los llamo a que pensemos, si yo quiero cambiar, ustedes van a ver cuando ustedes tengan el poder de tener una buena historia, de buscar una buena historia. Y lo vamos a ir discutiendo en las próximas semanas para darnos cuenta, darnos cuenta cómo yo despierto el sentido de la contraparte. porque ahí está lo que yo quiero hacer. No, no es solo, yo no negocio lo que yo quiero, yo tengo que despertar al otro, tengo que mostrarle al otro que yo sí tengo la solución de su dolor. y hay mucha gente que se enoja cuando yo hablo del dolor. ¿O no? Mucha gente se enoja porque claro, dicen, no, bueno, son manipuladores y sí, y sí, yo tengo que, tengo que ver cuál es el dolor de la otra persona si yo quiero que la otra persona se acerque y trate de hacer un negocio conmigo. Lo más fácil es saber cuál es el problema de él. Pero muchas veces cuando detecto el problema, cuando me doy cuenta cuál es el problema, no me doy cuenta de que ese problema no lo quiere solucionar en este momento. Pero si yo cuento una historia, el presidente de El Salvador contó una historia, le mostró cómo puede ser. Es más, cuando la ONU y todos dijeron eso, dice, ¿Quién es el que está violando los derechos humanos? Esta gente que en un fin de semana mató más de 80 personas a sangre fría o soy yo que lo está encarcelando para que dejen de matar. ¿De qué derechos humanos me hablan? Ustedes vieron cómo él contó esa pequeña historia de este fin de semana y ahí conectamos. Distinto hubiese sido que diga, no, lo estamos encarcelando porque hay actividades criminales. y dar toda una... No. Ustedes síganlo, vean cómo él cuenta, cómo se pone en el teléfono. Con un teléfono lo hace. Con un teléfono. No es que tenga 20.000 cámaras. Es impresionante cómo lo está logrando. Vamos a ver, pero yo realmente Dios quiera que pueda lograr, que pueda seguir con ese éxito, que pueda defenderse, porque no estamos hablando que lo hace en Nueva York, que tiene todo el presupuesto del mundo, que tiene todo el apoyo para eliminar eso. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es turismo. Exacto. Generar conexiones que despiertan emociones. Exacto, Alberto. Esas emociones son las que nosotros estamos buscando. Tenemos que buscar eso. Tenemos que exponernos. Tenemos que tener cuidado como nos exponemos, pero tenemos que estar más allá. No es solo los los factores. Esto, A, B y C. Fact. Las verdades. No es solo A, B y C. Tenemos que buscar conectar con eso. Es mucho más importante y por eso debemos pensarlo. Que yo diga para este, para nuestro país es muy malo que esta gente esté matando gente. Que yo te diga esta gente acaba de matar y por qué a los a los familiares de esta gente que mató y que están pagando impuestos, por qué ellos van a tener que mantener a ellos en la o sea, hay una pequeña historia donde me pone en contra, donde me ha generado esas emociones, me genera esos sentimientos. Ahí es donde yo quiero que nosotros prestemos mucha, mucha atención. Ese es. La historia hace trascender la comunicación. La comunicación puede ser clara. El mató y tiene que ir a la cárcel, pero es clara. Es distinto a lo que él está haciendo, lo que él está generando. Entonces, veamos, sigamos viendo. Yo quiero que estemos abiertos. Les pedí al principio, les pedí a todos, manténganse abiertos a lo que vamos a estar discutiendo. Yo quiero que prestar atención porque es distinto. Esto cambia. Hay una forma que todos sabemos para trascender. vayamos o no, pensemos qué es lo que es la historia. Esa forma de comunicar. ¿A quién no le gusta de los que están acá contar historias cuando estamos al frente del fuego? No fue el fuego lo que nos hacía sentir. Nuestros antepasados, hace 70.000 años, no fue el fuego lo que nos hacía cada vez que teníamos historias. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué el ser humano es quién es el ser humano? Hoy en día nos damos cuenta que el ser humano generaba esas reuniones y ahí estaba lo que nosotros llamamos esa transferencia cultural. La gente empezó a aprender con las historias. En esa historia alrededor del fuego es cuando nosotros aprendíamos que nuestro el abuelo de la persona iba al norte porque en el norte conseguía fruta, iba al sur porque en el sur conseguía pescado, iba para allá y entonces ellos fueron, ellos fueron. A lo que voy, a lo que les llamo la atención ahora es cómo nosotros vemos que pequeñas historias son las que nos hacen conectar y la contraparte es el héroe. Ahí está una de las grandes cosas en nuestra negociación. Cuando yo estoy negociando con alguien si yo quiero conectar con esta persona me tengo que dar cuenta que mi contraparte es la persona que es la persona más importante en la mesa. Cuando estoy en una mesa de negociación tengo que entender que el otro es. Eso empáticamente me ayuda a mí a descubrir a la persona, a descubrir que yo tengo que trabajar, que tengo que tratar de solucionarle el problema, solucionarle lo que está pasando. En esto por eso desarrolle esto, comprender, planer y cerrar. Esto es de Hollywood. Hollywood en toda película, en toda historia primero te explica los personajes, segundo te hace el planteamiento, siempre hay un conflicto, la propuesta y el pedir es un conflicto porque yo te hago una propuesta por la poder aceptar o no, estamos en conflicto, yo te pido vos puedes decir que sí o que no, entonces acá hay un conflicto y vamos a cerrar, en toda película se cierra, hay un momento en que vemos los resultados, vemos si cierro o no, si digo que sí o no y está la victoria, el héroe besa a la chica y el héroe libera a la ciudad, eso, eso es una historia y esto nos damos cuenta como si yo capto, si yo me doy cuenta de cómo captar cada uno de estos pasos, yo empiezo a conectar con la persona porque esto es normal para nosotros, esto es normal cuando nos cuentan una historia así, fíjense, esto es normal, nosotros nos sentimos bien sin darnos cuenta, por eso les decía cuidado con la gente que quiere usar esto para manipular, nadie se da cuenta que yo te estoy hablando, empáticamente estoy usando, estoy descubriendo tu necesidad, empiezo a escuchar cuál es tu problema, te hago y si yo tengo saber que yo entiendo tu problema, qué es lo que va a pasar, enseguida vas a querer que yo te ayude porque vas a decir oh, él sí sabe mi problema, él sabe el dolor y el problema es comprender el dolor, el problema no es solo el problema, a lo mejor vos comprendés el problema pero ¿qué me interesa si no quiero solucionar ese problema? Yo le digo un ejemplo típico es el pasto de mi casa está alto, lo voy a cortar la semana que viene y si viene alguien me dice no, tenés que cortarlo ahora, no es un problema, pero si yo tengo una cena, este fin de semana sí es un problema, ahí sí es dolor, pues no quiero que lo vean en el pasto de esa forma, entonces hay un problema que no es un problema se convierte en dolor y el dolor nos hace que nos ayude, entonces tenemos que aprender a ver cómo voy a comprender, cómo voy a planear y cómo voy a cerrar, tengo que aprender a trabajar en estas partes para justamente poder persuadir, la gente no persuade si no le llega a la otra persona, y para los nuevos, para que no lo conozcan, mando un fuerte, fuertes saludos, mi nombre es Pablo Linzwein, soy experto en negociación, soy el autor del libro Nunca temas negociar, soy de Argentina, estudié en Inglaterra y de acá, desde Inglaterra me fui a University of Harvard acá en Estados Unidos, acá les muestro, cliente estamos, trabajamos en toda la parte de negociación para más de 30 países, pero bueno, sigamos con esto, sigamos porque estoy entusiasmado en que ustedes piensen y ustedes trabajen cómo podemos hacer, cómo podemos resolver problemas, porque la negociación es resolver problemas, pero quiero que resolvamos problemas sin tener miedo, y veamos una historia, ¿se animan a que veamos otra historia? Veamos la historia de este individuo, este individuo es el fundador ¿no es cierto? de este WhatsApp, este individuo nació en Ucrania, muchos saben ¿no es cierto? lo que está pasando en Ucrania, pero realmente la historia es espectacular, cómo él nació en Ucrania se fue, perdón, se vino aquí a Estados Unidos, se vino con su madre cuando él tenía 16 años, es programador él, se vino y vivía, ¿no es cierto? estudiaba en comedores, trabajaba, y a los 18 años él pudo matricularse en la universidad pública, de San José acá en Estados Unidos y le dio acceso a poder hacer pasantías en Yahoo y bueno, y así fue aprendiendo, conoció a Brian, Brian es otro de los fundadores que se convirtió en los dos, en los cofundadores, pero, ¿qué sabían? yo no sé si quién quién de ustedes sabía que ellos fueron y le pidieron trabajo a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y Mark dijo, no, 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 en el 2009, no, dice, no, 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 entonces ellos sin trabajo siguieron haciendo su WhatsApp, siguieron así y después, cinco años después, le vendieron lo que estaban haciendo, no por un salario o por diez salarios, por 21.800 millones de dólares, ¿ah? ¿Qué les parece? O sea, de ahí llegar acá, impresionante, ¿no? Impresionante, como, ¿en cuánto? En cinco años, en cinco años, primero, no fueron a hacer, primero, ahí está, está firmando, lo firmaron en la Community Center, ahí está firmando, fue ahí donde ellos aprendieron, entonces, le pidieron trabajo a Zuckerberg, no les dio, imagínense si Zuckerberg por, este, por cien mil dólares los hubiese contratado a cada uno, ¿no? qué historia, qué historia, cómo, cómo te das cuenta que uno nunca tiene que, este, que vencerse, uno nunca tiene que, quedarse, que, tenemos que seguir creyendo en nosotros mismos, tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir prestando atención, y bueno, ellos habían, habían posicionado, estaban viendo, obviamente, que seguro estaban armando productos que ellos sabían iba a captar la atención de un Zuckerberg, que estaba creciendo de esa forma, el punto de partida nuestra, está, justamente, contar con lo que nosotros tenemos, con la capacidad que nosotros tenemos, acá, en la empática de historia persuasiva, es la forma de contar nuestra historia, cualquier tipo de historia, lo van a ver, lo van a ver, y les pongo estas partes para que lo vean, para que lo busquen en el libro, es muy importante que, fundamentalmente, comprendamos, algo que, que muchas veces nos cuesta, que es, el poder no está, el poder no se tiene, el poder, alguien puede aparentar que tiene mucho poder, pero está en cómo nosotros manejamos la información, cómo manejamos la historia, para nosotros adquirir, no se puede, yo no puedo ser el dueño del poder, lo puedo adquirir, y esto es lo que fuimos viendo, lo que fuimos viendo como, con el presidente de El Salvador, con, con esta gente que fue a pedirle a los cinco años, listo, y te pides, llevar una, una fortuna, entonces, le llamo, quiero llamar la atención a cómo nosotros, contando una historia, puedo recalcar partes, que son diez veces más importantes, que lo que realmente sería, decirle a una persona esto, porque la persona, cuando uno le da demasiadas, este, demasiados detalles, la persona se nos aburre, la persona le dice, bueno, y eso cómo me afecta a mí, yo no puedo olvidarme que la forma en que yo me comunico con alguien, es descubriendo cuál es la necesidad, entendiendo la necesidad, haciendo preguntas, empáticamente para captar eso, buscar el problema, cómo, cómo yo entiendo, cómo yo leo, cómo comprendo el problema, cómo veo esa parte del problema, una vez que yo capto el problema, una vez que yo capto, entonces yo hago una propuesta, pero hago la propuesta para que la persona entienda, todo esto es como si cuenta una historia, como si cuenta, y yo quiero que ustedes lo prueben, ustedes lo prueben, que lo prueben hoy, en vez de contar dos o tres verdades y pedir qué les parece, cuenten la historia, por qué las historias tienen mucha más fuerza, por qué las historias generan sentimiento, quién no sintió algo cuando yo les comenté de este ucraniano, porque sabemos que hoy en día los ucranianos están, están en problemas y este es un caso de éxito, o sea, hay pequeños detalles que nos encantan y quiero que los busquemos, quiero que vayamos a tratar de descubrir en eso, vende, ayuda, atrapa, persuade, mucho, mucho, mucho más, bueno, para el que no, para el que no se, no esté inscrito acá en el canal nuestro, por favor, no se olviden de suscribirse en el canal nuestro, tienen más de mil videos y muchos, la mayoría de esos están ayudando a explicarte este tema del libro, controlemos nuestras emociones, es algo que por un lado estamos hablando de cómo yo genero emociones en otra persona, pero por otro lado yo tengo que saber cómo yo tengo que pausar, cómo yo tengo que controlar mis emociones, si ustedes se sienten un poco perdidos con este tema de la historia, este, fantástico, es porque están aprendiendo algo nuevo, lo van a ver, al principio, al principio cuesta, lo único yo les pido que estén abiertos a escucharme, es que tu abuelo, tu tatra, tatra, tatra abuelo, tu tatra, tatra, tatra abuelo, ellos no le dejaron ningún libro escrito a tu otro abuelo, a tu otro abuelo, sino el que le contaron historias y eso lo fue formando y ustedes no están dejándole un libro escrito a sus hijos o a sus hijas, están contando historias, están comunicando y es la mejor forma de que vaya pasando, cada uno de ustedes tiene valores, cada uno de ustedes tiene algo en lo que van a negociar, en lo que no van a negociar, en lo que van a estar de acuerdo, en lo que no van a estar de acuerdo y todo eso se está pasando y lo van a estar pasando y no van a estar de acuerdo en algunas cosas o van a estar de acuerdo en otras, pero la historia que nosotros utilicemos cuando vamos a una reunión yo quiero que ustedes empiecen a estar abiertos a decir ¿cuál va a ser? a veces se repiten las historias y yo he hecho en varias clases he dado distintas formas las vamos a ir dando en los próximos en martes yo les voy mostrando esto hay dos libros un libro de Harvard acaba de sacar hace unos meses tiene dos capítulos sobre esto yo lo mío lo imprimí hace un año un año ya está saliendo más y más información cómo captamos la atención ¿por qué? porque había una persona que dice para romper el hielo ¿no? hay veces que yo cuento una historia porque yo sé hacia dónde me quiero posicionar la historia te va a posicionar si yo vengo y le digo che, mirá yo soy una persona honesta ¿quién me escucha? ¿quién de ustedes me escucha? ¿quién de ustedes me cree? no, no, no porque yo soy honesto si yo te digo mirá vos sabés estábamos con esto con lo otro y lo que pasó esto entonces agarré y dije uy esta persona se olvidó y bueno perdona llegué tarde porque tuve que ir se le cayó la billetera y viste y tuve que llegar hasta allá para devolverle la billetera y de ahí cuando me di cuenta bueno estoy un poco demorado no te estoy demostrando que soy honesto sin decírtelo ojo todo lo que estamos estudiando acá se los dije bien bien claro esto no es para manipular a la gente pero yo quiero que ustedes empiecen a descubrir cuáles son hay mucha gente que tiene una historia una anécdota una pequeña una pequeña forma de comunicar de justamente de hacer que la persona sienta y entonces uno trabaja en eso vamos a ir aprendiéndolo vamos a ir discutiendo por favor si estás confundido si no te gusta si tampoco que no que necesite un ejemplo es porque justamente te estás cuestionando y mantengámonos mantengámonos vamos a ver cómo vamos a conectarnos si yo quiero conectar con una persona por favor no esperen que yo les diga algo que les va a dar porque no lo vamos a hacer quiero que vayamos pensándolo en eso si yo quiero conectar yo estoy en una reunión acá en Estados Unidos y veo a un latino no puedo conectar con ese latino o no qué les parece puedo decir oh de qué parte sos oh yo soy de Argentina oh vos sos de tal oh mira oh Chile me encanta Chile iba de vacaciones a Chile qué sé yo viste la parte de zapallar íbamos a zapallar estábamos en vine al mar me encanta pasar año nuevo en Chile porque en Chile la tradición es estar toda la noche hasta el desayuno era el mejor desayuno del año los primeros de enero en Chile pequeña historia cómo se siente un chileno hay algún chileno acá cómo se siente que yo le cuente eso entonces vamos a seguir vamos a seguir pero esperemos esperemos no sólo ver esos ejemplos sino yo quiero que ustedes empiecen a cuestionarse yo me cuestioné mucho pensemos en eso estemos ahí yo quiero que yo quiero que hoy tenemos un instrumento más hablamos de que vamos a discutir tecnología esto es tecnología lo vamos a ir viendo la tecnología no se aprende muy rápido tenemos que ir viendo es cómo cómo voy a hacer que el otro decida y cómo voy a hacer que el otro me vea por eso hay una línea muy muy finita que es cómo yo estoy persuadiendo cómo yo estoy influyendo a la gente tenemos que sí tenemos que sí o sí usarla para que no tengan el libro acuérdense busque mi libro en Amazon y está el tema de está en audio lo hemos hecho en audio está espectacular y lo que más les recomiendo a la gente es este el suplemento ¿por qué estoy hablando de esta nueva tecnología? negociar es difícil ¿quién de ustedes cree que negociar no es difícil? que la tienen toda clara y que negocian súper bien en todos los momentos negociar tiene sus complicaciones negociar es un proceso dinámico que no sabemos hacia dónde voy que esto que lo otro en negociar yo puedo cooperar o puedo competir puedo competir o puedo cooperar en la negociación yo puedo ser asertivo o puedo ser pasivo o puedo ser agresivo o no y yo puedo enfrentarme con Maximiliano que Maximiliano es agresivo y con Tomás que es pasivo o yo lo veo agresivo pero en realidad es asertivo y está tratando de cooperar pero yo creo que él está tratando de competir no se olviden de algo cuando todo eso esos sentimientos esas emociones pasan es ahí donde yo me tengo que empezar a dar cuenta de cómo voy a trabajar esto hay preguntas hay preguntas claves que se llevan y se traen en una negociación las tengo y quiero mostrar tres por decir que están acá en el libro como de la primera oferta y no lo vamos a discutir el hecho el hecho de hoy es descubrir eso cómo doy la primera oferta cómo presento una idea que genere interés necesario soy capaz de hacer concesiones efectivamente son pequeñas hay miles de preguntas yo puse esas tres preguntas para que captemos si 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 mi oferta puede tener una conexión a lo mejor yo tengo una historia que conecte si yo necesito conectar algo necesito un interés necesito que que se me vea de alguna forma habrá una historia cómo hacer una concesión efectiva y qué voy a esperar al momento de de la conexión yo puedo empezar a trabajar antes para llegar a esa conexión efectiva los grandes negociadores gente que siempre están adelante de nosotros o nosotros siempre estamos adelante de la gente cuando estamos negociando bien estamos adelante del proceso estamos dirigiendo el proceso algo que lo vamos a ver acá en mi libro dirigiendo el proceso porque el que no dirige el proceso de negociación está siendo dirigido entonces tenemos que tratar de trabajar en eso y la historia va a ser clave cómo contamos una historia cómo vamos a traer a la persona cómo vamos a hacer que la persona nos escuche con el cerebro reptiliano y diga si esto es importante porque nuestro cerebro es escucho o me voy y si mi cerebro reptiliano dice escucho ahí es donde empieza y si yo no me comunico en forma fácil si yo no le cuento una historia si yo no si yo no la atraigo la semana que viene vamos a ver una historia muy 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 linda y vamos a ir siguiendo en eso que se las quiero mostrar y es a través de un video pero hoy en día necesitamos dar este primer paso les pido vayan al capítulo 1 lean el capítulo 1 lean la introducción y el capítulo 1 lean los bien vean porque esto es una de las mejores herramientas que todos tenemos al momento de influir yo no capto la atención de la gente si esto fuese Hollywood ustedes creen que Hollywood ustedes cuando ven Hollywood ven un noticiero no Hollywood no tiene nada que ver con un noticiero son dos cosas distintas pero el noticiero lo único que vende son las malas noticias pero no genera acuerdos Hollywood genera acuerdos Hollywood genera te hace ver te hace seguir te hace meterte te hace sentir a la otra persona te hace tener empatía te hace tener compasión te hace hacer lo que vos quieras ¿alguno de ustedes lloró en una película? levanta la mano levanta la mano ¿alguno de ustedes lloró? ¿no? sí o sea este ¿y cómo se hace? te lo hace Hollywood ahí está pensemos en cómo yo puedo hacer ¿por qué? justamente llorar es una emoción ¿alguno de ustedes se puso mal? y todo ese tipo de trabajo y no nos olvidemos una anécdota son pequeñas vamos a ir la semana que viene vamos a ir de lleno cómo tenemos que pensar distinto el capítulo dos del libro lo que habla es la primera el capítulo es lo que vimos hoy como la la gran introducción a lo que es a por qué utilizamos historias y cuáles son las partes pero la semana en la semana que viene vamos a ver por qué pensamos distinto qué es lo que nos hace qué es lo que nos ayuda cuáles son las herramientas como por ejemplo la empatía ¿no? la herramienta como el contar historias y lo vamos a ver un poquito más en detalle les voy a mostrar cómo yo hago y cómo me comunico y cómo cuando yo quiero que una persona cambie de idea si vos no tenés o no la has leído la persona no le podés contar algo no lo podés mostrar no podés captar cuál es la historia de la persona no vas a hacer que cambie la idea ¿no? exacto bueno gente a ver estamos en hora les pido disculpas nos pasamos 5 minutos les quiero pedir un favor que me escriban un comentario de mi libro y que puedan escribir un comentario yo sé que para muchos a veces llegas hasta un punto vamos a construir cuál es esta una de las herramientas más poderosas una herramienta que la usa Hollywood y recién nos estábamos dando cuenta una herramienta que nosotros pensábamos que eran las canas de la gente nosotros pensábamos que los grandes negociadores eran porque eran viejos yo te voy a mostrar cómo nosotros podemos hacer a un chico de 15 años que negocia mejor que cualquier otro viejo ¿por qué? porque sabe el poder que tiene la historia que sabe el poder de conectar los viejos los canosos no negociaban bien porque eran viejos negociaban bien porque se dieron cuenta de que para que el otro preste atención en ellos lo que ellos tienen que hablar es sobre los otros no sobre ellos y piénsenlo eso se los se los tiro para que ustedes cada vez que ustedes van a una negociación mañana cuando estén en una negociación cuando estén en la oficina escuchen el que habla de ellos mismos fíjense qué efecto les da a ustedes pero escuchen el que habla sobre ustedes fíjense qué efecto les da a ustedes acuérdense estamos hablando la parte interna estamos hablando las emociones lograr eso lograr que ustedes piensen en que estemos en forma distinta para los que no sepan este es el libro de Nancy Duarte este y este otro libro son libros espectaculares Nancy no habla de Nancy Duarte habla fundamentalmente el libro de ella habla de cómo nosotros le erramos cuando tratamos de contar verdades pero cómo nosotros ganamos cuando nosotros le contamos las verdades con una historia cuando ilustramos las verdades y la damos y cada vez más la gente se da cuenta yo quiero que ustedes se den cuenta que ustedes se empiecen a dar cuenta quién te cuenta una historia para persuadirte o quién te está contando una historia para para decirte lo que le sucedió y nos vamos a dar cuenta cómo nosotros vamos a aprender a hacer eso entonces en toda negociación vamos a poder posicionarnos la idea está en saber posicionarlo la idea como dije al principio la idea está en qué en captar la atención tratar de que con la cuando yo capte la atención te tenga una hora para yo poder desembarcar gente un fuerte abrazo hasta luego gracias 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 Gracias.